Está complicado, pero de repente lo dices. Vi en una hora decente y todavía los sitios están abiertos. Y entonces, pues, y te lo comes. Y te lo ponen delante y dices, aquí mi capricho, aquí yo, vamos a comer. Pues esto es más o menos así. Siempre he tenido un capricho. Hay un pedazo de artista que desde que le escuché cantar por primera vez me quedé loca. Yo, hoy, tengo el placer de compartir este radio con un grande, grande, grandísimo. En un momento muy íntimo. Y él se llama Miguel Pobre. Y este es mi capricho. Cantar con un pedazo de artista como es Miguel Pobre. Espero que lo disfrutéis. Que no me lo mero, no supe desde siempre que después de verte encontrar no es fácil de creer que nunca encontrarás otra persona y todas esas cosas que se dicen con mi valor todo lo que termina que se apaga tal vez hoy nazca un ángel por el que ayer murió no quieren detenerte que la pena no revive lo que el tiempo ha destrozado tu ruido de camellora que sin pensar voy a partir de las alas voy a pisar el suelo a andar por este mundo sin Dios se mueran en los tirados de tu cama no te castigues no te culpes no hay rencor que solo soy un ángel más caído amor son ángeles caídos que mueren por la boca cualquier muñeca rosa te llevan al mar y pierda y pierda tu amor que regalarte a tus sueños que robarte y olvidando lo que fue la locura saber que sin pensar que sin pensarlo voy a partir de las alas voy a pisar el suelo a andar por este mundo que sin pensar sin pensar sin pensar que sin pensar que no has tirado de tu cama no te castigues no te culpes no hay rencor Que solo soy un ángel más cariño, mi amor. Que solo soy un ángel más cariño, mi amor. Que solo soy un ángel más cariño, mi amor. ¡Qué grande! ¡Uno de los muy grandes! ¡Miguel Tomada! Muchas gracias. A siempre.